Yosef Jonsson Este me dejo Pilladas en la calle Mira, así está en pedo Pilladas en el fascmofobia No me apuntes a los chones Porque vas a ver mecos, Daniel Me vas a detectar El ectoplasma Prende tu radio, guayo Escucha a alguien Y háblale con V, háblale Dile Susan Jones Susan Jones Susan Jones ¿Estás aquí? Sí, está bien ¡Ay, tomé una foto! Te lista muy guapo, Víctor Ah, no es Daniel Que salió guapo ¿Qué debo escuchar en la radio, güey? Su voz Su voz? Susan Jones Oh my God, Susan Jones Puta Puta Eres una puta, Susan Es una putita, Susan Ay, ya me dio miedo, Timó Es este que está ahí ¿Cómo lo apago? Está contigo, está contigo, idiota Ya, ya me lió Está en la esquina, está en la esquina ¿Dónde está? Aquí, aquí frente, aquí en la esquina ¿Dónde está el radio? ¿Dónde está el radio? Apaga la luz Apaga la luz, apaga la luz Apaga la luz, Maricruz ¿Cómo sabes que está ahí? ¡Campanas de melee! No lo veo, no lo veo No lo veo, tengo la cámara en... No veo nada, güey Ya no enciende la luz ¿Qué pedo, cabrón, qué hicieron? Eres una... Si nos aparece ahorita, güey Vamos a valer verga, eh Eres una... No, me deja atenderlo Putita, Susan Chúfame, güey Mátate, puta, mátate Mátate Como que messenger, hija de tu puta madre A ver, eh... Vallo, ven conmigo, güey Vamos a prender la luz No, ya valió verga, güey Está aquí, está aquí En frente de mí, en frente de mí A ver, eh... Sí, supónganlo Eh... Pero no puedo ponerlo Tengo la S Alúmbrame, 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 alúmbrame Mira, nosotros estamos protegidos, güey Mientras esté esa sala ahí No, 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 saca tu radio Estamos con Dios Susan Jones, you son of a fucking bitch ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, fucker? ¿Dónde estás, fucker? Son of a bitch Suck my fucking dick, you piece of shit Tenemos que prender la luz ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué piso? Sal, ¿y usó la sal? ¿Piso la sal? Sí, 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 sí Oye, sí, alguien entró A ver, a ver, a ver Sal, 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 sal Sal, sal, sal... ¿Dónde está la sal? ¿Ya lo viste? ¿No ves? Sí, 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 ahí, ahí Hay una huella allá, güey Oye, 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 ¿dónde se prende la luz? No pude encontrar en los fusiones Está aquí a la derecha Ah, está en el sótano, güey Por eso vamos A ver, vamos, vamos todos, vamos todos Nadie se queda solo, puta, el que se quede solo Yo me quedo, yo me quedo No, mames, ¿qué te vas a quedar, cabrón? Pues para hablar con ella No, pues chinga tu madre, ¿no? Susan Eh, 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 se me está yendo la verga la radio Se me está yendo la verga la radio Susan Estoy atrás de ti, güey Susan 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 Yo estoy viendo atrás si hay alguien No, no hay nadie Ah, ah, mi cámara No Ah, está, 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 está Güey, me está llegando Está viniendo, güey Ay, tiré a mí No, me mató Me mató No, güey, se murió Me está atorcando, mira ¿Dónde? No sé, güey Por qué a mí, por qué más Por qué el más guapo, cabrón Estás muerto, güey, yo ya te vi Tengo los fusiles, pero ya hay nao, 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 nao ¿No puedes seguir expectando, güey? Sí, estoy viendo qué haces, güey No, mi cámara empezó a quedar loca, güey Güey, yo intenté tomarle fotos y se me callaron las cosas, güey Sí, me imagino que no están los fusibles, güey ¿Dónde están los fusibles, güey? Güey, cabrón No, no, otra vez, cabrón No, no, me mataron a mí 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 Estoy muerto, güey Verga, este pinche fantasma de un puto agresivo Bueno, ahora sí ¿Puedo caminar? Hicimos dos, hicimos dos, hicimos dos, clifica la habitación Descuro qué tipo de fantasma es ¿Cuál es, Daniel? El violador, el que viola El Spirit Box se alocó, ¿no? Ya me vi, güey Sí, sí, el de Bayo se alocó, güey El mío también, güey Está al fondo, está al fondo, está al fondo A la derecha, no, al fondo, a la derecha Aquí está el fantasma En el cuarto está el fantasma, ¿eh? Ah, sí, lo estamos viendo Desapareció, desapareció Ayúdame, Daniel Ayúdame a ayudarte Pero ve por el libro, güey Güey, me cerró la puerta, güey Me cerró la puerta No mames, yo estoy viendo de frente, güey Lo estoy viendo de frente Está caminando hacia ustedes 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 Salgan hacia de aquí Ya mata a Timo Daniel, ve por la libreta, rápido Por la libreta, rápido Ve por la que escupe, Daniel Ay, no, no, Timo Está muerto Ay, boda Ya, ya apareció, reapareció Timo Daniel, ve rápido por ella No escribió, no escribió, no escribió Vale, verga, no escribió Corre, 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 corre Corre, ya vete, vete, vete Nosotros estamos aquí No mames Te cierra la puerta, bien Y ya como es un espectro Este, nos dan feria Y ahora sí podemos comprar cosas más chidas Con esos cinco dólares revivimos Con esos cinco dólares Contratos Con esos cinco dólares mentiras, güey Gané 20 de victoria Aquí estoy, cabrón Josep Este cabrón parece recladado Abre, abre la puerta de la izquierda Este güey parece el fantasma No, es que pene Ah, que está, que está, que está, que está, que está, que está, que está Es aquí Ahí está la linterna, ahí estoy Josep Voy a entrar Chinga tu madre, güey Santa María, madre de Dios Agárrala si quieres Ruega por nosotros los pecadores Josep Güey, estoy aquí Puto Puto si no respetas el nombre de Dios, cabrón Tienes tú Con el cruce en vivo Ahí está, ahí está Dios, cabrón ¿Ya está? Ya, 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 ya está funcionando Josep Ok Josep Johnson Mataron a alguien Josep No, no, no está aquí vivo No viste Le cerró la puerta, cabrón, me cagué Sonó Sonó Como a un Así Está ahí Salte, 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 que izquierda Salte, salte, salganse Salganse de ahí, todos Yo no veo nada, güey Voy a sacar mi crucifijo, güey Es aquí Abreme 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 Está Está adentro Podemos, no podemos Josep, Josep Josep Chinga, toma Es una sombra Es una sombra Sí, sí, sí Vámonos, vámonos, es una sombra Ya, vámonos, vámonos Vámonos Josep En nombre de Dios Ábrete a la verga Vámonos, 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 vámonos Eh, Josep Tengo el poder de Cristo de mi lado Cabrón Pero es en inglés, ¿no? Ya I have the power of Christ on my side Yo, fucker Güey, estoy aquí Güey, aquí está Aquí está este pendejo Ok, ya nos vamos, ¿no? Nos falta uno Este pendejo, ¿qué, güey? Falta uno, güey ¿Dónde está? Estoy en el carro ¿Está en el carro? Ya se fue ese cabrón Nos dejó aquí El libro lo trajeron, ¿no? No, ahí se quedó Verga Lánzate por él, güey No, chinga, tu madre, güey ¿Dónde está? ¿En dónde está? ¿En dónde está? Ahí en donde está el sensor de movimiento Yo y Daniel tenemos la... Mira, yo tengo el poder de Cristo Y a lo mejor eso nos ayuda Bueno, vamos todos Chinga, su madre Espérame, espérame Me hizo... ¿Qué se dijo de puta? ¿Está propagando la luz de arriba? ¿Te hizo...? Daniel, quita Sí, me... Me gimió en el... Josep Última, última llamada, cabrón ¿Estás aquí o no? Ay, cabrón Deja de cerrar la puerta Y cuando se botamos Eh, creo que tengo la... Ah, saca el libro ¿Qué hago con el libro? Güey, no sean mierdas Ábrame Güey, güey Ya no podemos abrir, güey Ya no podemos abrir, güey Güey, güey No puedo... No puedo abrir, güey No puedo abrir, güey No puedo abrir, güey No puedo... No puedo... Ábrame, c*** No puedo, me lo estoy intentando ¿Estás aquí, culeros? ¿Qué? Güey, no deja abrir No se puede abrir Ábrame ¡Está vacunado! No se puede abrir No se puede abrir Dile, dile que ya estás vacunado, güey Ah, ya, ya Dile que ya estás vacunado, güey A ver A ver si va a abrir No se puede abrir No se puede abrir Pero ya... Ahí sonó Nooo Saquen la cámara, saquen la cámara Saquen la cámara Saquen la cámara Sácala ya Cat, 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 carat Estoy grabando Ahí, ahí, ahí Está haciendo ruidos Se me va la verga la cámara No, 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 no La cámara, no, no ¿A quién mató? ¡A mí! ¡Me está matando! Ya me mató Me mató al más negro, no A tomar una foto aquí Como mueres Estoy en silent Estoy en silent hilda ahora Vámonos, ya, vámonos, güey Ya perdimos uno Espérate, espérate, vamos a purificar este cuarto Vamos a purificar este cuarto Dios te sabe, María Ya eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto tobiante, Jesús Mark Williams Mark Williams Mark Williams Acá, acá pasó, pasó corriendo Pasó corriendo, pasó corriendo Pasó corriendo, pasó corriendo Vámonos, 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 vámonos De aquí, güey Ah, vámonos a la verga No hay culeros Pero no purificamos el cuarto Nadie en que es su madre el cuarto, güey Ahorita venimos, deja investigar Este pendejo Orbes no hubo, güey Me cerró, me cerró, me cerró Me cerró Me va a matar Si Baja la cámara, bájala ya Cut, cut No podemos abrirle Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya está viniendo a la puerta Sálganse de ahí Sálganse de ahí No puedo cerrarla No puedo cerrarla Estoy escondido Está subiendo Está subiendo Me ha matado, me ha matado Ya lo vi Ya lo vi Tiene un garrote, güey Ya lo mató Ya lo mato, ya escucho como lo Ya te están Sí, ya era viva, yo Ya se purificó Tiene Tiene un garrote, güey Ya me purificó este cabrón John Robinson No, pendejos No vas a cerrarme Aquí están Vienen caminando Vengan, ábranme la puerta Hey, John John En nombre de Dios En nombre de Dios Abre talaverga Es un talaverga Era un delgadito Era un delgadito Era un delgadito Era un delgadito skinny Todo sin piel Rojito, güey Apagó la vela Apagó la vela Apagó la vela Pero no deja marcas en el piso, güey Oye, mi Mi, 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 mi crucifijo está, está quemándose, güey Está aquí, está aquí No, no lo aprendí, yo no lo aprendí Alúzame, alúzame la puerta de allá Esa mera, alúzamela Alúzame esa puerta Güey, mi crucifijo se está quemando, cabrón Escúchame ¿Cómo? ¿Cómo se está quemando? Se está quemando ¿Por qué? Escúchame, imbécil Mi crucifijo se está quemando Alúzame Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, 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 viene Sí viene, porque mi cámara se está poniendo la otra, güey John Robinson Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está enfrente Aquí No ¿Te mató? Me agarro a mí, güey Sí Bueno John Robinson, John Robinson, John Robinson Motherfucker A ver, ¿qué es? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres, John Robinson Es que no traje para ver las temperaturas, güey, puta madre Ya vámonos, ¿no? Ya vimos que son fantasmas Vámonos a ver qué vamos a comprar cosas que sí Ya vimos que aquí violan No, no, no No, Bob, espérense la libreta Daniel Checa, si escribieron, Daniel Está ahí, no la puedo agarrar No, 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 no escribieron, no escribieron Vámonos, güey, ya, ya vámonos, vámonos, vámonos Bárbara 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 Robinson Ey, aquí está sonando, güey Bárbara ¿En este cuarto? En, acá, sí, aquí en este cuarto, ven Bárbara ¿Dónde estás? Acá, aquí, mira Eh... ¿Para la luz? Acá Pero aquí, en esta zona No, es en este pasillo Acá Bárbara Robinson Primero en esta zona ¿Aquí es donde estoy parando? ¿Aquí es donde suena? Dejo a sonar Bárbara Ey, acá, acá está sonando Bárbara Bárbara Aquí, aquí, nivel, nivel mil, nivel un millón Nivel un millón Todo, todo, todo Todo, todo, todo Bárbara Bárbara Robinson Hola Es, está, está todo, güey, está todo lo que da esta madre Está aquí la entrada, güey Está aquí la entrada, güey Está aquí la entrada, güey ¿Qué pasa? Bárbara ¿Te mató? Te mató Bueno, vámonos ya, güey Bárbara 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 Vámonos ya, Víctor Buen necesito la libertad Ah, hay alguien moviéndose Ya, 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 vámonos, 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 vámonos Es una, es una niña, güey Le tome foto Espérame No me dejen acá, güey Yo no tengo como salir Pues vámonos ya Vámonos ya Vámonos, ven, ven Sal, 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 ven, ven Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Es una niña, güey Ah, sí, güey Evidencia Me pasé de verga, ¿no? Tremenda fotata Spirit Box Spirit Box ¿Qué más fue? No sé Tremenda, güey Tequén Pneinta Select You Part Gracias por ver el video.